Música Ojos negros de mi zamba tranquilos duermen Ojos negros de mi zamba tranquilos duermen Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Música ¡Qué rica zamba! Música Ay, que si tu no te acostumbras a mis chumas y te yaques Que si tu no te acostumbras a mis chumas y te yaques Quiere ir zambita llorando por ti Quiere ir zambita llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen llorar Música 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 Y si tu no te acostumbras a mis chumas y te yaques Y si tu no te acostumbras a mis chumas y te yaques Quiere ir zambita llorando por ti Quiere ir zambita llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir Pensando en tus ojos negros que me hacen llorar Música Y si tu no te acostumbras a mis chumas y te yaques Música 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 ¡Vámonos a las pireñas! ¡Vámonos a las pireñas! Ya no vive la existencia de tu alegre amanecer Y no trinta ya la sabes sin tu mágico poder Vuelve palomita blanca a quererme como ayer Vuelve pronto te suplico a acabar mi padecer ¡Vuelve al viva Paloma! ¡Gosa gracias! Muñequita de mis sueños, capullito de almohada Muñequita de mis sueños, capullito de almohada ¿A dónde te fuiste, niña, dueña de mi corazón? ¿A dónde te fuiste, niña, dueña de mi corazón? Ya no vibran las pireñas de tu alegre amanecer Y no trinta ya la sabes sin tu mágico poder Vuelve palomita blanca a quererme como ayer Vuelve pronto te suplico a acabar mi padecer ¡Vuelve palomita blanca a quererme como ayer! ¡Así os pide! ¡Así, rosario! ¡Así, rosario! Asómate a la ventana mi bien y escucha mi serenata de amor Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra llora, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra llora, llora por vos Me hicieron daño tus besos y ayer bombita de mi pasión Abrime tu ventanita y verás que te abra mi corazón Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra llora, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra llora, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra llora, llora por vos Asómate a la ventana mi bien y escucha mi serenata de amor Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra llora, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra llora, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra, llora por vos Me hicieron daño tus besos y ayer bombita de mi pasión Abrime tu ventanita y verás que te abra mi corazón Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra, llora por vos Para ir al trigal, por tu puerta debo pasar Para ir al trigal, por tu puerta debo pasar Para ver tus lindos soquitos, luceros que me han de alumbrar Para ver tus lindos soquitos, luceros que me han de alumbrar Sin el mundo hay algo que vale, por la gracia de tus alegros Sin el mundo hay algo que vale, por la gracia de tus alegros Mientras duermes en tu lecho feliz mi guitarra, llora por vos Para ocupar el puesto primero, sos de mi alma donde el canto La dulzura de mi vivir ¡Gracias! 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 Porque sin tu amor ya no viviré, si no vuelves pronto moriré. Porque sin tu amor ya no viviré, si no vuelves pronto moriré. ¡Gracias! 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 Este San Juanito está dedicado para todas las Rositas. Para que gocen todas las noches. ¡Gracias! ¡De viva la piaña! Mi guambrita de ojos verdes Yo la quiero con devoción Mi guambrita de ojos verdes Yo la quiero con devoción Porque cuando ella me mira Me está hiriendo mi corazón Porque cuando ella me mira Me está hiriendo mi corazón Así hace que la hermbrita Cuando sueño estar contigo Y besándote mi amor Cuando sueño estar contigo Y besándote mi amor No quisiera despertarme Para no sentir dolor No quisiera despertarme Para no sentir dolor ¡Que viva la plena! ¡Que viva la rastrita! Sacando el pañalito He de querer toda la vida ¡Venga! Tu retrato vida mía Que me ofreces demandar Tu retrato vida mía Que me ofreces demandar Porque cuando tú me olvides Con el me de consolar Porque cuando tú me olvides Con el me de consolar Así que la consola Mambrita todos los días Así, mambrita ¡Que viva la plena! Aunque no pueda una semana ¡Alegrito! No quisiera despertarme Para no sentir dolor No quisiera despertarme Para no sentir dolor Así, cariñito Bailando y gozando Toda la noche En nuestra casita de Teja ¡Sí, guantuita! ¡Que viva la rastrita! Cariño y mi dinero Se acabaron las contas Tu cariño y mi dinero Se acabaron las contas Si más hubiera tenido Me hubieras querido Si más hubiera tenido Me hubieras querido Ya tienes casa de Teja Ya tienes donde vivir Ya tienes otro cariño ¿A quién hacerle sufrir? Ya tienes otro cariño ¿A quién hacerle sufrir? No creas que por tu amor Voy a ponerme a llorar No creas que por tu amor Voy a ponerme a llorar En las cantinas se avenden Remedios para olvidar En las cantinas se avenden Remedios para olvidar ¡Que viva la rastrita! ¡Que viva la rastrita! No creas que por tu amor Voy a ponerme a llorar No creas que por tu amor Voy a ponerme a llorar En las cantinas se avenden Remedios para olvidar En las cantinas se avenden Remedios para olvidar ¡Que viva la rastrita! ¡Vamos, vamos! Quiero emborracharme y olvidar tu amor Si el amor no nace de tu corazón Deja de quererme, no es obligación Si el amor no nace de tu corazón Deja de quererme, no es obligación Si no me tienes, olvídame Acierto por ti, acierto por ti Quiero emborracharme y olvidar tu corazón Por piedad me vengas mejor Quiero emborracharme y olvidar tu amor 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 Luzeros que me han de alumbra Si en el mundo hay algo que vale Por la gracia de tu salero Si en el mundo hay algo que vale Por la gracia de tu salero Tiras con mi linda guambrita A ocupar el puesto primero Sos de mi alma todo el encanto La dulzura de mi vivir La dulzura de mi vivir Hay amor, hay dolor Hay la guambra de mi amor Hay amor, hay dolor Hay la guambra de mi amor Si no fuera por tu platita Me quisieras congasar Si no fuera por tu platita Me quisieras congasar Sin el mundo hay algo que vale Por la gracia de tu salero Irás tú, mi linda guambrita A ocupar el puesto primero Sos de mi alma todo el encanto La dulzura de mi vivir El bohemio que cubre intensamente La amargura de mi amor todo el encanto No renuncio a tomar el agua ardiente Porque solo el licor es mi consuelo No renuncio a tomar el agua ardiente Porque solo el licor es mi consuelo Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de mi amor Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida El licor es mi amor todo el encanto de mi amor El licor es el único consuelo Para todos los tres de la vida Que vagasco hace un rumbo en el sendero Buscando una ilusión desvanecida Que vagasco hace un rumbo en el sendero Buscando una ilusión desvanecida Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida ¡Suscríbete al canal! Si va el trago hermosa cantinera, ser un amigo y seguro confidente Aunque solo la copa me enamora, cuando la veo refleja de aguardiente Aunque solo la copa me enamora, cuando la veo refleja de aguardiente Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor Me quiere quitar la vida, porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Ojos negros de mi zamba, tranquilos duermen Ojos negros de mi zamba, tranquilos duermen Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Y si tu no te acostumbras a mis chumas y te ñaques Y si tu no te acostumbras a mis chumas y te ñaques Debe ir zambita llorando por ti Debe ir zambita llorando por ti Pensando en tus ojos negros, que me hacen llorar Pensando en tus ojos negros, que me hacen llorar ¡La soñada! Y si tu no te acostumbras a mis chumas y chumas y te ñaques Y si tu no te acostumbras a mis chumas y te ñaques Debe ir zambita llorando por ti Debe ir zambita llorando por ti Pensando en tus ojos negros, que me hacen sufrir Pensando en tus ojos negros, que me hacen llorar ¡A la soñada! ¡A la soñada! ¡A la soñada! ¡A la soñada! ¡Mira! ¡Ay, rubisito, ay, amorcito! ¡Ay, rubisito, ay, amorcito! Con vos me iré Aunque me pegues, aunque me mates Con vos me iré Aunque me pegues, aunque me mates Con vos me iré Tras las montañas, hay rumbisito Tras las montañas, hay rumbisito Te desegui Aunque me pegues, aunque me mates Con vos me iré Aunque me pegues, aunque me mates Con vos me iré ¡Ay, rubisito, ay, rubisito, ay! ¡Ay, rubisito, ay, amorcito! 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 Aunque me mates con vos me iré Tras las montañas hay rutecito Tras las montañas hay rutecito Te des seguir Aunque me pegues, aunque me mates Con vos me iré Aunque me pegues, aunque me mates Con vos me iré Con cariño a la semilla ¡Vamos en el agua con suelo! ¡Vamos en el agua con suelo! Muñequita de mis sueños, capullito de algodón Muñequita de mis sueños, capullito de algodón ¿A dónde te fuiste, ni la dueña de mi corazón? ¿A dónde te fuiste, ni la dueña de mi corazón? ¡Vamos, Rosa, las pireñas! ¡Vamos, señora! Ya no viva la distancia de tu alegre amanecer Y no trina ya la sabe sin tu mágico poder Vuelve, palomita blanca, a tenerme como ayer Vuelve pronto, te suplico a acabar en mi parecer ¡Vuelve, palomita blanca, a tenerme como ayer! ¡Vuelve al tiro, palomita! ¡Vuelve, palomita blanca, a tenerme como ayer! Muñequita de mis sueños, capullito de amor Muñequita de mis sueños, capullito de amor ¿A dónde te fuiste, niña, dueña de mi corazón? ¿A dónde te fuiste, niña, dueña de mi corazón? Ya no vibran los cristales de tu alegría amanecer Y no cuidas ya las alas en tu mágico poder Vuelve palomita blanca a quererme como ayer Vuelve pronto te suplico a acabar mi padecer ¡Así, Rosario! ¡Suscríbete al canal! Asómate a la ventana, mi bien, y escucha mi serenata de amor Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra llora, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra llora, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Para ir al trigal, por tu puerta debo pasar Para ir al trigal, por tu puerta debo pasar Para ver tus lindos santitos, tú serás que me han de alumbrar Para ver tus lindos santitos, tú serás que me han de alumbrar Sin el mundo hay algo que vale, por la gracia de tus alegros Sin el mundo hay algo que vale, por la gracia de tus alegros Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Vas a destrozar con tu partida, mi felicidad que por ti vino Yo seré nomás desde mañana, una flor machita en el camino Porque sin tu amor ya no viviré, si no vuelves pronto moriré Porque sin tu amor ya no viviré, si no vuelves pronto moriré Me atropellarán en el camino Las adversidades de la vida Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Mientras duermes en tu lecho feliz, mi guitarra, llora por vos Hoy que dejas mi alma dolorida Porque sin tu amor ya no viviré, si no vuelves pronto moriré Porque sin tu amor ya no viviré, si no vuelves pronto moriré Porque sin tu amor ya no viviré, si no vuelves pronto moriré Porque sin tu amor ya no viviré, si no vuelves pronto moriré Así, Juan Brita Este San Juanito está dedicado para todas las rositas Para que gocen toda la noche Así Mi guambrita de ojos verdes Yo la quiero con tu voz Mi guambrita de ojos verdes Yo la quiero con tu voz Porque cuando ella me mira, me está hiriendo mi corazón Porque cuando ella me mira, me está hiriendo mi corazón Cuando sueño estar contigo y besándote mi amor Cuando sueño estar contigo y besándote mi amor No quisiera despertarme para no sentir dolor No quisiera despertarme para no sentir dolor Que viva la piaña Que viva la piaña Que viva la rapita Sacando el pañalito He de querer toda la vida Tu retrato, vida mía Que me ofreces demandar Tu retrato, vida mía Que me ofreces demandar Porque cuando tú me olvides Con él me le consola Porque cuando tú me olvides Con él me le consola Así que le consola Mambrita todos los días Así, mambrita Que viva la piaña Aunque no pueda una semana Así No quisiera despertarme Para no sentir dolor No quisiera despertarme Para no sentir dolor No quisiera despertarme para no sentir dolor Así Así Cariñito Bailando y gozando Toda la noche En nuestra casita de teca Si 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 Que viva la piaña 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 Del Ya te hagas querido Ya tienes casa de teca Ya tienes donde vivir Ya tienes otro cariño A quien hacerle sufrir Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir No creas que por tu amor voy a ponerme a llorar No creas que por tu amor voy a ponerme a llorar En las cantinas se avenden remedios para olvidar En las cantinas se avenden remedios para olvidar ¡Que viva la santita! No creas que por tu amor voy a ponerme a llorar No creas que por tu amor voy a ponerme a llorar En las cantinas se avenden remedios para olvidar En las cantinas se avenden remedios para olvidar ¡Viva la santita! ¡Viva la santita! ¡Viva la santita! ¡Viva la santita! Si el amor no nace de tu corazón Deja de quererme, no es obligación Si el amor no nace de tu corazón Deja de quererme, no es obligación ¡Viva la santita! Si no me quieres, olvídame ¡Viva la santita! 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 Quiero emborrachearme y olvidar tu amor Si el amor no nace de tu corazón, deja de quererme, no es obligación Si el amor no nace de tu corazón, deja de quererme, no es obligación Gracias por ver el video Para ir al trigal, por tu puerta debo pasar Para ir al trigal, por tu puerta debo pasar Para ver tus lindos ojitos, luceros que me han de alumbrar Para ver tus lindos ojitos, luceros que me han de alumbrar Si en el mundo hay algo que vale, por la gracia de tu salero Si en el mundo hay algo que vale, por la gracia de tu salero Irás con mi linda guambrita, a ocupar el puesto primero Suos de mi alma, todo el encanto, la dulzura de mi vivir Si en el mundo hay algo que vale, por la gracia de tu corazón Hay amor, hay dolor, hay la guambra de mi amor Si no fuera por tu plantita, me quisieras con la sardón Si en el mundo hay algo que vale, por la gracia de tu salero Si en el mundo hay algo que vale, por la gracia de tu salero Irás con mi linda guambrita, a ocupar el puesto primero Suos de mi alma, todo el encanto, la dulzura de mi vivir Música El bohemia que cubre intensamente, la amargura de un mundo de consuelo No renuncio a tomar el agua ardiente, porque solo el licor es mi consuelo No renuncio a tomar el agua ardiente, porque solo el licor es mi consuelo Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Música El licor es el único consuelo, para todos los tres de la vida Que va a dar paso a su rumbo en el sendero, usando una ilusión desvanecida Que va a dar paso a su rumbo en el sendero, usando una ilusión desvanecida Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Y va a trago hermosa cantinera, pero un amigo y seguro confidente Aunque solo la copa me enamora, cuando la veo, respeta de agua ardiente Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Música Para ir al trigal, por tu puerta debo pasar Para ir al trigal, por tu puerta debo pasar Para ver tus lindos ojitos, luceros que me han de alumbrar Para ver tus lindos ojitos, luceros que me han de alumbrar Música Si en el mundo hay algo que vale, por la gracia de tu salero Si en el mundo hay algo que vale, por la gracia de tu salero Irás con mi linda Juan Brita, a ocupar el puesto primero Sos de mi alma todo el encanto, la dulzura de mi vivir Música Hay amor, hay dolor, hay la guambra de mi amor Si no fuera por tu platita, me quisieras con la sardón Si no fuera por tu platita, me quisieras con la sardón Música Si en el mundo hay algo que vale, por la gracia de tu salero Irás con mi linda Juan Brita, a ocupar el puesto primero Sos de mi alma todo el encanto, la dulzura de mi vivir Música 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 El bohemio que cubre intensamente La amargura de la amargura Música El licor es el único consuelo para todos los tres de la vida Que vagabas un rumbo en el sendero, usando una ilusión desvanecida Que vagabas un rumbo en el sendero, usando una ilusión desvanecida Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Porque una pena de amor, me quiere quitar la vida Música 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 ¡Gracias! Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. ¡Gracias! Ojos negros de mi samba, tranquilos duermen, ojos negros de mi samba, tranquilos duermen, mientras que tu pobre amante, llorando por ti, mientras que tu pobre amante, llorando por ti. ¡Gracias! 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 Rundicito, ay amorcito, ay rundicito, ay amorcito, con vos me iré, aunque me pegues, aunque me mates, con vos me iré. Aunque me pegues, aunque me mates, con vos me iré. Tras las montañas hay rundicito, tras las montañas hay rundicito, te despeguí, aunque me pegues, aunque me mates, con vos me iré, aunque me pegues, aunque me mates, con vos me iré. Rundicito. Para ir al trigal, por tu puerta debo pasar, para ir al trigal, por tu puerta debo pasar. Para ver tus lindos ojitos, luceros que me han de alumbrar. Para ver tus lindos ojitos, luceros que me han de alumbrar. Si en el mundo hay algo que vale, por la gracia de tu salero. Si en el mundo hay algo que vale, por la gracia de tu salero, irás con mi linda guambrita, a ocupar el puesto primero. Sos de mi alma, todo el encanto, la dulzura de mi vivir. Sos de mi alma, todo el encanto, la dulzura de mi vivir. Hay amor, hay dolor, hay la guambrita de mi amor, si no fuera por tu plantita, me quisieras con más ardor. Si no fuera por tu plantita, me quisieras con más ardor. Si en el mundo hay algo que vale, por la gracia de tu salero, irás con mi linda guambrita, a ocupar el puesto primero. Sol de mi alma, todo el encanto, la dulzura de mi vivir. Audiojungle 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 Audio Jungle 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 AudioJungle 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 AudioJungle